El merengue sí, más cercano. No le gustaban los desfiles, tampoco los animales. Sí, pero el merengue sí. Bueno, algo es algo. Bueno, hablemos entonces de cómo llegaste a este poeta del aire. Cómo es la búsqueda, el descubrimiento de este personaje. Sánchez Besa. Sánchez Besa. José Luis Sánchez Besa, primero que nada me gustaría... Primero estaba con Marco conversando antes de entrar al programa y felicitándolo del programa Plaza Italia, que es un programa que yo lo veía. Ese sí. Eso le gustaba. Quiero ser honesto contigo. Quiero ser honesto y un gran programa. Te felicito por eso. Sánchez Besa, primero que nada, este documental tiene codirección, que no pudimos venir los dos directores, y quiero saludar a mi amigo. Es que no, teníamos más. Janko Rosenman, que seguramente me está mirando y después me va a retar por todo lo que voy a decir ahora. Pero es un documental que está dirigido por dos personas, Janko Rosenman y yo. Sánchez Besa, yo te diría lo primero, que es lo más importante de Sánchez Besa. Es el aviador más importante que ha tenido en Chile y nadie lo conoce. Y eso no es culpa tuya. Seguramente es de Marcelo. No, no. No, no. No hay culpa tuya. Seguramente es culpa de Marcelo. Pero es que, ¿sabes por qué? Piensa tú, hace seis meses atrás, la diputada Carolina Toa, junto a otros parlamentarios, se propuso en el Congreso nombrar el aeropuerto Pablo Neruda. Pablo Neruda tiene todo. Hasta un perro que baila, yo creo que tiene Pablo Neruda. Pero déjase una pregunta, ¿por qué, qué lo hace el más grande aviador de todos los tiempos? Porque uno conoce a Policarpo Toro. Medía 2 metros 20. Ah, no hay duda. Entonces tuvieron que ser una cabina aparte. Arturo Merino Benítez. Claro. El Comodoro, que es como se llama el aeropuerto, que la gente no sabe, pero precisemos al tiro, fue nombrado por Matei el año 80, Comodoro Arturo Merino Benítez. Sí, que era fundador de LAN y de... Sí, pero yo no quiero... No es el tema, porque... O cualquier cosa que hay en su material no vale. No, porque... No, no, no. No puede ser, pero... Hay un mail que tenemos un intercambio sumamente interesante sobre este tema con gente de la DGAC, de la Dirección General Aeronáutica, sobre el tema, porque yo entregué una carta al presidente Piñera solicitando que se nombre el aeropuerto Cuba Güell como José Luis Sánchez Pesa. Porque todos los méritos... Llevo cinco años estudiando sobre el tema. Bueno, cuéntame, ¿cuál es su tema? Mira, cortito, porque si no nos tomaría horas contarte todos sus méritos, pero él, fundamentalmente, es pionero de la aviación mundial. Él sale de Chile en 1908 por un crimen, por un lío de falda en la cual se ha envuelto... ¿Que no cometió? No, sí, sí lo cometió, fue un escándalo... Ahora entiendo por qué le pusieron ese nombre al aeropuerto. Pero es interesante, ¿sabes por qué? Porque los lados B en Chile no están reconocidos. Y el lado C. Y el lado C tampoco. Un aplauso al lado C. Y ese es un triángulo. Por lo menos se ha perdido el teniente Bello. A, B y C. Pero el lado B, o sea, todos los personajes... Perdona, si se me permite, en este bicentenario, todos los personajes son estos personajes impolutos, de pecho... Con un puro lágrima. Estos son criminales. Nunca se habla de O'Higgins, que fue guacho. Entonces, en este caso, sí, Sánchez Pesa sale, se va a auto-exiliar a París, ¿no es cierto?, por un hecho de sangre. Pero ¿dónde está la gracia de él? Va a llegar, va a ser íntimo amigo Alberto Santos Dumont, el padre de la aviación mundial. Él fue el que va primero a volar en avión. Y él va a participar en todo lo que es, ¿no es cierto?, los primeros vuelos. Y el documental, tenemos imágenes del documental, ¿no? El documental recorre toda su vida, es una cronología de su vida. Sí, claro, sí, partimos con el hecho, justamente el hecho que lo va a hacer, lo va a significar este cambio. Pero no hay imágenes, porque hicieron recreación, la tengo entendido. Mira, muy poco, porque las recreaciones son carísimas. Si tú no tenés lucas para hacer recreación, te quedas pésima. Pero nosotros podríamos haber actuado. Yo soy un gran aviador, estoy seguro. Entonces, ¿cómo lo vas haciendo con fotos, más que nada? No, mira, más que no. Se liberan las imágenes, supuestamente, después de 75 años. También en Francia, por ejemplo, imaginen los Lumière, esto es un tema que tiene que ver con la televisión. Se libera. Nosotros pudimos conseguir, el gobierno de Alemania nos prestó imágenes, el francés. No, esto es un trabajo de hace 5 años, Marcelo, de pesquisar esta historia. Y el tipo verdaderamente es notable. En Francia, nosotros viajamos dos veces, invitados por el gobierno alemán a Europa, y el tipo es considerado ya como los top. O sea, para que tú te hagas la idea, tuvo 3 fábricas, tuvo 5.000 operarios franceses, construyó más de 3.000 aviones, ganó más de 15 grandes premios mundiales. Vamos a imaginar para que nos hagamos una idea. ¿Tendrá el euro? Porque a lo mejor era una de esas. Heredera. Pero bien lamentable. Tuvo 4 fábricas, 5.000 operarios franceses, y le vendió aviones a todo el mundo. Hay un poeta que emerge a través del aire. Sánchez Besa, un maestro sublime del dolar. Hay un montón de testimonios. ¿Dónde entra el mundo de la poesía? En el fondo, esta película, porque decir documental, jodiste, ¿ah? Tú dices documental en Chile, se te cerran todas las puertas, pero tú dices película. Habíamos pensado eso. Ya te maté. No, está bien. Está bien, te lo digo. Te voy a la película porno. Así yo creo que vamos, pues no vale ese nombre, porque así creen que... Bueno, pero empezó muy bien con el hecho de sangre y falda, Sí, eso era bueno. Me tenía absolutamente conmigo. Misterio. Y después... Falda, sangre, misterio, y un avión. Y avión. Teníamos malas. Teníamos malas. Esto viene de un trabajo anterior que se llamaba No todo lo que sube tiene que bajar, que está basado sobre la vida del Teniente Bello. Teniente Bello, más perdido que el Teniente Bello, Teniente Bello fue el Principito Sánchez Besa. Sánchez Besa le va a enseñar a volar al Teniente Bello y Teniente Bello se va a perder en el avión construido por Sánchez Besa. No era ni buen profesor, ni buen constructor. Ahí está el hecho de sangre. Era una buena pieza. Ahora, el tema poético. ¡Ándote por ahí, Bello! Bello. No habrá problemas. ¿Cómo está el motor? El avión está en la raja. Vuela, vuela. Aterrizar, no. Pero volar... No le dijiste lo del cero, ¿no? Está relacionado con todas las grandes historias de la aviación chilena. Lo que pasa es que toda esa parte de la historia chilena de la aviación, nadie la ha recogido porque tiene que ir fundamentalmente con la aviación civil. Teniente Bello no era de la FACH. La FACH se va a fundar el año 30, si no me equivoco. El año anterior. Él era del ejército. Eran los primeros cuadros que se formaron. Ahora, perdona, lo que tú me preguntás es la parte poética y la parte histórica. Nosotros estos dos trabajos que hemos hecho lo hemos basado en dos partes fundamentales. Una parte histórica que la ha llevado fundamentalmente a Alfredo Jocelyn Hall que ha sido nuestro entrevistado ancla en ese sentido y por otra parte la poética que es con Raúl Zurita. A partir de eso hemos hecho una obra politonal donde se ha construido como un mosaico estos personajes olvidados. Entonces, así hemos construido el documental con la imagen de la chica. ¿La del teniente Bello está simultáneamente lista o es... Ya la dimos. ¿Ya está? Sí, no, ya... ¿Tocó todos los premios, Marcelo? ¡Viene volviendo de canes! ¡Ya está naciendo la segunda parte! ¡El regreso del teniente de ellos! ¡Ah, ya, perfecto! ¡Marcelo! Se vuelve como zombi. ¿Y aquí termina la historia o tiene nuestro plan? No, no, aquí por lo menos esta parte termina. Esta parte... ¿La gente la están dando en... En dos cines que nos ha sido muy difícil pero agradecer también a Cinemundo donde estamos con el mejor proyector digital que hay. Grabamos en HDB estos con platas del Fondo del Consejo Audiovisual buscamos el mejor soporte para proyectar la película y verdaderamente es extraordinario Cinemundo Paseo de los Domínicos. Y te traje unas invitaciones de regalo también donde estamos en Muvilan Florida Center. También. Genial. De aquí hasta el 30. Muy interesante y legal. A propósito de invitaciones para la gente que está a través de Twitter mandando sus saludos o sus mensajes tenemos esta vez entradas para Aterciopelados en Chile. ¿Se acuerdan de Aterciopelados? Es como una banda fantástica. Centro Cultural Amanda el 28 de septiembre a las 10 de la noche 14 mil pesos vale la preventa hasta el lunes 27 y después vale 18 el día del choco así que es bueno comprar la banda. Y Budweiser Urban Nights presenta Penguin Prison en Chile una banda de New York. ¿Pingüinos prisioneros? Sí, sí. Penguin Prison. ¿Son famosos? Sí, bueno aquí había harto pingüino prisionero va a estar nuestro queridísimo Edgar Van de Wingard que es Fernando La Salvia el DJ Vicente Sanfuente los DJs de Nico Castro y Mono Parra las entradas están a la venta en el mismo día del evento a 5 mil pesos así que tenemos entradas ¿El de 14 cuesta 5 mil pesos del mismo día? No, es otra cosa es otra cosa y ahora vamos a comercial y ya volvemos todavía tenemos mucho tenemos los enlacios ¡Bien! ¡Buenos días!